La suscripción del convenio multilateral iberoamericano de seguridad social por parte de Nicaragua traería grandes beneficios a los trabajadores cotizantes al INSS, explica el experto Manuel Ruiz. Este convenio multilateral iberoamericano consiste en que, para poner una ilustración, si un nicaragüense está en España y allá cotiza en la seguridad social española y regresa a Nicaragua, y aquí en Nicaragua también tiene cotizaciones, pero en España no cumplió el requisito, ni en Nicaragua cumple el requisito, entonces España, que es firmante de este convenio, pero Nicaragua no lo tiene firmado, entonces en esa situación España no transfiere, pero sí Costa Rica lo tiene firmado, por ejemplo un costarricense que se va para Chile, que lo tiene suscrito, muchos ticos están yendo a la Universidad de Chile a dar clases, entonces cotizan allá, regresan a Costa Rica y eso que cotizaron en Chile se transporta a Costa Rica para que se acumulen las semanas cotizadas. Ese es un convenio importantísimo que tiene su origen también en la OIT, en el convenio 102, norma mínima de seguridad social. Nicaragua tiene algo parecido, pero localmente para el caso del INC y los que trabajaron en el Ministerio del Interior o Ministerio de Gobernación, de manera que es similar, pero el otro convenio multilateral lo que tiene es un campo de acción realmente internacional. En el contexto de las migraciones de nicaragüenses, esto permitiría una cobertura social íntegra de los ciudadanos. Los beneficios son enormes porque Nicaragua tiene muchos ciudadanos en Iberoamérica, de manera que al suscribirlo sería un paso enorme de gran beneficio para la clase trabajadora que hoy está mandando dinero de remesa al país. Y entonces el Estado realmente como una especie de recompensa, como una especie de retroalimentación para estos nicaragüenses que hoy están mandando grandes remesas, pues también ellos tengan el beneficio de que cuando regresen a Nicaragua, su patria, se le pueda transportar esas semanas cotizadas que están cotizando en Costa Rica, en Guatemala o en cualquier país iberoamericano. Marcos Medina, Noticias 12. ¡Gracias!